Actualidad Argentina, el despertar en la vecina orilla y las noticias. Con Claudio de Estefano. ¿Cómo estás Claudio? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Fresquísima mañana en Buenos Aires. Algunos dicen que puede llegar a nevar. Nevo en la provincia de Buenos Aires. Te diría que en lugares donde no frecuenta nevar, como Cierra la Ventana, por ejemplo, ayer ya hubo algo de nieve. Muy, pero muy frío, fin de semana. Se presume que hasta el miércoles va a ser así. Y bueno, algo que iba a ser rosa terminó siendo negro. Vos que iba a presentar hoy la camiseta titular, que es estándar, y la alternativa de Nike, que es de color rosa, que iba a levantar mucha polvareda, y lo va a postergar. Lo va a postergar porque ayer, cuando se iba a jugar el partido contra San Lorenzo, en cancha de San Lorenzo, en el nuevo gasómetro, hubo tiroteo 150 disparos, dice Claudín, ciento y pico, cien disparos, dicen los más diarios, y hubo dos muertos. Dicen que uno de cada, una de las dos bandas que se pelearon. Algunos hablan de la banda de Mauro Martín, otros hablan de Rafa Diceo, que ya no está en la barra de Boca, que era el jefe de la barra, que estuvo preso, que ahora está suelto. Y su abogado ayer salió en todos los medios diciendo, a la tardecita, que no tenía nada que ver Diceo. Pero, en el lugar de los hechos, justo estaba, le hicieron una nota a la hermana de uno de los que le creció, de Chelo, de Marcelo, diciendo que él no tenía nada que ver con la barra, y atrás estaba el padre diciendo que la gente de Diceo lo había matado. Así que, bueno, mucho para investigar. Ahí se van cruzando culpas, digamos, ¿no? Es decir, anoche apareció el presidente de Boca para hablar, diciendo que nosotros tenemos, el partido no se hizo en nuestro estadio, nosotros devolvimos entradas para el partido con San Lorenzo, la gente de San Lorenzo diciendo, no son de los nuestros, el secretario de Seguridad también disparando para otro lado, nadie hizo ese cargo, y por supuesto, esto va a traer cola del lado que es muy posible que los visitantes no vayan a ver los partidos. A ver, la verdad, sinceramente, no sé cuál es la solución, y hay cientos de centímetros de columna, y miles de minutos hablando de quién tendría que hacer ese cargo, finalmente todos conocen a los barras, nadie se le anima, ayer en el CDF, el programa de Fantino, Ruggiero y Tapia dijeron cómo los apretaban los barras, a ellos cuando eran jugadores, la verdad, una situación insostenible, incluso Fantino llegó a poner un hashtag en el Twitter diciendo que la gente no vaya a la cancha por un año a ver los partidos, sinceramente no tengo claro cuál es la solución, nadie la tiene, ejemplos como los que se utilizaron en Inglaterra para exterminar a los hooligans, seguramente los estudiaron acá, pero finalmente no sucede. Claro, lo que diga, aparte parece suceder es que no hay una decisión política, ni política a nivel nacional, ni política a nivel de los clubes, ¿no? Ahí había, ahí iba para ese lado, ¿por qué se estima que la connivencia de los dirigentes con los barras es porque son los de las pegatinas, son los que les llevan gente a los actos? La verdad, es una situación insostenible, ¿no? Es decir, no da ni ganas de ir a la cancha, por supuesto, después de esto. Y tengamos en cuenta que todavía no empezó el campeonato, estamos hablando de un partido amistoso, ¿no? Un partido amistoso, es decir, insólito, ¿no? Es decir, son esas cosas que son muy difíciles de poder explicar, ¿no? Un partido amistoso, y lo que ayer se hablaba, ¿no? Es decir, los problemas ya no son entre barras de distintos clubes, son entre facciones y una misma barra. Sí, sí. ¿No? Es decir, que también denota algo que sucede en la Argentina, donde tenemos dos soluciones de Marx, dos soluciones de Franchais, y no sea, el individualismo lleva a crear decisiones continuamente, digamos, ¿no? No somos... Bueno, y también a esto hay que ayudar, hay que decir que lo ayuda a los gobernantes, ¿no? Cuando generan esta separación tan fuerte entre unos y otros, ¿no? Es decir, que uno lo nota con la etapa de los diarios de cada mañana, o uno lo nota mirando OTN o la nata, y del otro lado mirando 678 o TVR, ¿no? Así que no parece haber solución inmediata para este tema. La verdad es que no va a ser la visitante de la cancha, si los problemas son entre la misma barra, no alcanza, digamos. Por lo tanto, este es el tema que ahora va a tener seguramente una semanita de vía libre, cuando empieza, de alguna forma, a pagarse el caso Ángeles, si bien puede haber novedades esta semana, si bien el padrastro dice que hay un montón de pruebas por el portero, pero ya es un tema que lleva un mes y pico, ¿no? ¿Cuándo comienza la campaña política? No, ya está en la full. ¿Sí? Ya está en la full. Sí, sí, sí. Incluso ya empezaron los partidos a poner sus avisos en los medios, en el espacio, solicitada, digamos, que le otorga el Ministerio del Interior. Ya están caminando la calle todos. A lo que me dicen es que hasta ahora Cristina lo vino acompañando, hizo a Urralde, pero el problema que empiezan a darse cuenta en el búnker del gobierno es que Cristina eclipsa, digamos. Entonces, lo van a tratar de dejar un poco, digamos, y no levantan a Urralde las encuestas, entonces lo van a dejar, no solo porque va a ir con Scioli, pero van a tratar de apuntalarlo más desde otro lugar. A ver, hace una semana yo les había contado que dentro de los pastillos de Rosada se especulaba con que Cristina salía de entrada y después lo iba a dejar un poco solo por las dudas de no heredar un problema que no es directamente de ella, digamos. Sí. Ahora, mientras tanto Massa sigue generando adeptos y, por supuesto, detractores, ¿no? Ya empiezan a... Uno va... Uno debería esperar que de acá a los 20 días que llegan para las PASO alguna carpeta va a salir, digamos, ¿no? Ya empieza... Ya se salió una nota de Barbisky en Página 12, Contra Massa... Entonces, ya empieza a notarse que se salió Sergio Massa del gobierno, a pesar de que la nata lo sigue mostrando con esa dualidad de dos personajes, ¿no? El que lo vio el programa ayer se va a dar cuenta de que estoy hablando y si no, es como que crearon dos gemelos y uno le dice estoy con Cristina y el otro le dice estoy contra Cristina, ¿no? Sí. Es muy, muy risueño. Ayer fue muy duro la nata con Julio De Vido. Julio De Vido, mamita, le dio, pero como en bolsa, ¿eh? A él, al hijo, que tiene una rastrucha y la verdad que ha pegado muy fuerte. Pero bueno, cuenta que la nata siempre pega fuerte y después la gente no... De Lázaro Valle ya casi ni se habla, de Láscar no se habla, de Pariña tampoco. Qué increíble. Jaime... ¿Eh? Qué increíble eso, ¿no? Eso habla de un deterioro del sistema político y en general de la democracia, ¿no? Jaime... Jaime ahora puede caminar tranquilamente, puede ir al cine y no pasa nada, ¿no? Digamos, uno siente que hay una impunidad también desde ese lado de norte, ¿no? De todas formas, la nata igual logra su cometido, instalar temas, ¿no? Instaurar temas. Ahora, seguramente la vinculación de Vido con Venezuela va a ser el tema que va a girar esta semana en los medios. Hacemos el corte. Dale como no. Cuando ya nadie cree en los valores, estamos creciendo para darle valor a lo que vale. La dedicación, el profesionalismo, su trabajo. Indumex, el valor de su confianza. Una nueva era en servicios financieros. Ahora también en Montevideo Shopping. ¿Te gusta el Tata Martino? Y bueno, el Tata hoy puede ser, digamos, está entre los candidatos para ser técnico del Barcelona. Sí, por eso. ¿Eh? Por eso te preguntaba. Sí, un recontra técnico. Ahí está peleando con Luis Enrique, Dijer y tal vez puede haber algún tapado siempre, ¿no? Pensemos que siempre es el primer equipo del mundo. Ahora, el Tata tiene un apoyo importante dentro del Barcelona, ¿no? lo tiene Messi, ¿no? ¿Qué te parece? Lo tiene Messi. Bueno, de todas formas, Luis Enrique es un jugador que tiene una característica. Fue jugador del Real Madrid y que fue al Barcelona. ¿No? Y trabajó con las inferiores del Barça. Pero tiene una cláusula de rescisión que tal vez lo puede complicar con el Celta de Vigo. ¿No? De todas maneras, siempre puede aparecer algún técnico, incluso el del Bayern Munich, digamos, ¿no? Es decir, que hoy estás un club, ¿no? Sí, sí, sí. Es campeón de Europa, digamos, ¿no? Campeón de todo, tricampeón. Pero el Tata, la verdad que es un técnico increíble, ¿no? Es decir, ha hecho con Paraguay, bueno, y no lo descarten a Bielsa, ¿no? Sí. No lo descarten a Bielsa. El Tata Martino hizo con Paraguay campañas increíbles, llegó al Mundial y lo terminó muy bien, y vino a Ñuvel casi muerto. Estaba con los mismos puntos independientes. Sí. Para irse al descenso y Ñuvel salió campeón y después fue al descenso. Y peleó a Libertadores. Y peleó a Libertadores hasta la semifinal, habiéndole ganado a Vélez y a Boca. Sí, sí, jugándole dos torneos en simultáneo, cosa que no es fácil. Sí, sí, sí. Nada, realmente es un técnico que tiene muy motivador y tiene un estilo de juego que es muy posible que le sea muy útil para adaptarse al Barcelona. Porque suele jugar de abajo, suele tener, digamos, realmente me parece como que se va creando un estilo, ¿no? De cero pelotazo y el Tata lo respeta al máximo, ¿no? Y sobre todo me parece que lo que tiene más importante Martino es ese espíritu de sostener a la historia de los clubes, ¿no? Le crea cultura. Digamos, en Juventus creo que lo más fuerte que tiene como club es su cultura, ¿no? Es decir, porque ha venido Jainz, ha venido Maxi Rodríguez, ha venido Ignacio Scoco, jugadores que se fueron de equipos importantes, ¿no? Jainz estaba en el Paris Saint-Germain, ¿no? Había jugado en Real Madrid, Maxi Rodríguez estaba en el Atlético de Madrid y se fue al Liverpool y se vino en Juventus, ¿no? Y bueno, y lo han sacado campeón. Y en eso muchísimo tiene que ver el Tata Martino, muy mesurado, muy estilo Barcelona. Sí, sí. La primera sensación que uno tiene es, no le quedará grande después de Pep Guardiola, ¿no? y con tantos jugadores increíbles. Pero, a ver, Martino tiene su chapa, ¿no? Es decir, fue capitán del equipo, o sea, fue un Pep Guardiola acá en Juventus como jugador y después como técnico ha tenido palmarés realmente importante. Sería un honor que un técnico de estas características esté en el Barcelona en un año donde va a haber muchísima presión, todos los años hay presión, pero imagínense que este digamos, con un Real Madrid que necesita triunfo, con un Bayern Múnior y con Pep Guardiola y con un Mónaco que va a pelear por todo con muchísima plata y un Chelsea y el Manchester, o sea, wow, no me gustaría estar en el buzo de Martín. No, no va a ser fácil, no va a ser fácil, aparte, uno tiene la sensación de que en algún momento va a venir la era del Real Madrid, ¿no? En algún momento, notoriamente, digo, ahí hay épocas y me parece que la época del Barcelona no.